¿Para selección nacional lo que es que primero hay que buscar la salvación? No, bueno, eso va acompañado de una cosa de la otra, ¿no? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, creo que defensivamente lo hicimos bien el torneo pasado, sabemos las expectativas que hay que cumplir y bueno, ya después si se da el llamado a la selección, bueno, es un honor para mí o para el que sea del equipo, ¿no? Que vaya a la selección, siempre es bonito, es otro sueño que tiene un futbolista y esperemos, primero hay que hacer nuestro trabajo, hay que seguir bien en la portería defensivamente para ayudar al equipo, lograr la salvación y ya después si se da, bienvenido, siempre es un honor estar ahí en la selección.